El gran amor de un pastor El amor que nos dio el Señor No podremos olvidar El amor que pudimos ya verlo Juntos proclamar El amor grande del pastor Que ningún otro lo puede dar Debemos proclamarlo juntos El amor que nadie puede dar Juntos proclamar Juntos proclamar El amor grande del pastor Que ninguno lo puede dar El gran amor del pastor El amor que nos dio el Señor No podremos olvidar El amor que pudimos ya verlo Juntos proclamar Juntos proclamar El amor grande del pastor El amor grande del pastor Que ningún otro lo puede dar Debemos proclamarlo juntos El amor que nadie puede dar Juntos proclamar 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 Juntos proclamar